¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Buenas noches, Corrientes. He musicalizado una poesía de Nelly de Argentina Zenón y esta noche se las quiero regalar como una reflexión. Yo vi una calandre herida, sus alas rotas, su torpe andar. Llegó a beber muy cansada en las aguas quietas del Tajamar. Su nido quedó entre el fuego allá en las islas del Paraná. El humo borró su canto y entre cenizas quedó su hogar. Mi bella calandre herida, no tengas miedo del temporal. Tengo una caula sin puerta que irá curando tu soledad. Basta de quemar las islas, no hagas más daño al humedad. Es vos de las nutrias madres que juntos piden respeto y paz. Donde se fueron los pájaros cantores que alegraban con su trino la alborada que el sol que alumbra en nuevo día los busca entre la selva desbastada. Cuando veo llamaradas que van surcando la inmensidad, luego al Paraná mi hermano se vuelva lluvia para apagar. Tanto desastre y tristeza se volvió el verde del pajonal. Del monteñoso que dan sus troncos, guardianes negros de oscuridad. Mi bella calandre herida, no tengas miedo del temporal. Tengo una jaula sin puerta que irá curando tu soledad. Basta de quemar las islas, no hagas más daño al humedad. Es vos de las nutrias madres que juntos piden respeto y paz. Basta de quemar las islas, no hagas más daño al humedad. Es vos de las nutrias madres que juntos piden respeto y paz. Basta de quemar las islas, no hagas más daño al humedad. Música 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 Muchas gracias. Música 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 Y del alma que siguió el camino Navegando el curso de Suchimiray Seguirá latente entre los yerbales Manteniendo altivo tu origen aval Zapuca y del alma que siguió el camino Navegando el curso de Suchimiray Seguirá latente entre los yerbales Manteniendo altivo tu origen aval Marcia Müller